En este momento, como representantes de la Nación de Guatemala, venimos a ti para adorar y glorificar tu nombre sagrado. Yo pregunto que tu Espíritu nos lleve a pedirle a las siguientes solicitudes en el nombre de Jesús. Nos pregunto que las iglesias como el Espíritu de Cristo proclamaran el Espíritu y establecer tu reino en Guatemala. Nos pregunto que las autoridades de nuestra Nación sean buenos administradores de los recursos que han sido entrustados con. Nos pregunto que ellos sean honestos y honestos para una Nación saludable. Nos pregunto que el nuevo gobierno pueda poner valores cristianos, mientras siendo guiados por el amor de nuestro Señor Dios. Nos pregunto que el crimen violento y todo el crimen contra las más inocentes mujeres, niños y adultos. Nuestro Dios, cada ocurrido de la violencia y oscura que nuestro Espíritu no ha sido expiérselo de nuestra nación. Nos pregunto que tu Espíritu pueda llevar a cada persona a tu reino de la luz. Nos pregunto que la paz y la alegría puedan encontrar un hogar en el corazón de todos los guatemalans. A pesar de las realidades de la pobreza, la pobreza, la falta de oportunidades o incluso la paz básica básica. Nos pregunto que tu reino de tu reino de este país. Nos pregunto por la guatemalana continuada y la ayuda de la maternidad material de las organizaciones nacionales y internacionales que cuidan y luchan por los derechos de los niños y las mujeres guatemalanas. Nos pregunto al Señor por las familias guatemalanas que son misioneros, pregando el Espíritu y compartiendo los bienes de la salvación alrededor del mundo. Nos pregunto por ellos para recibir la confort y la guatemalana de tu Espíritu Santo, y que te encontrarán todas sus necesidades por Jesús. Amén. 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 Amén.